Bajo del manto del santísimo sacramento sea su cuerpo envuelta Ni herida ni muerta, ni presa ni cautiva Ni presa ni cautiva, ni hermano de sus enemigos Que el Padre la libre, el Hijo la guarde Y el Espíritu Santo hable por ella y por don Raúl Bañuelos Que aplaque los malos corazones que estuviesen en contra de ellos Vuelva a sucederse de ellos desde paz, así sea Que el Señor los bendiga y ellos vayan siempre adelante de ustedes Muchísimas gracias don, muchas gracias No nos olviden de vez en cuando Dense una vuelta Habiendo chagas para acá Que esta es su casa Muchísimas gracias Ya no dice esa piedra Casa del migrante Ándele Muy bien Pues en cuanto pueda nos dar la vuelta otra vez Claro que sí, aquí está su casa Aquí el joven que nos traiga otra vez de regreso Seguro que sí, él se encargará de traerlos aquí Sí, sí Fue un placer Igual Fue un placer este año Que linda nosotros también señora Conocerlos Y primeramente Dios que nos preste la vida y pronto regresamos ¿Pues Dios es servido? Sí, sí, Dios es servido ¿Pamayo? Se vienen a comer un chile Híjole, que rico da Cuando Dios nos, cuando Dios nos lo permite Seguro Vamos a regresar cuando Él nos lo permite Seguro Muchas gracias Aquí a la capillita Con José Muchas gracias Pues aquí están los migrantes visitando la Chaparrita de Santiago Migrantes que colaboraron también En la construcción de esta casa Cuíganmelos Ayúdanos, socorreros ¿Cómo va a tener vio con esa señora? Gracias, buenas tardes Chaparrita, nos vemos Adiós Chaparrita Y mi otro abuelo Hasta pronto, si Dios nos lo permite, ¿ok? No me olviden en sus oraciones Yo creo que es de Jalisco Yo No, 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 ella ¿Ella? Digo, porque dicen que es de Jalisco Dicen que es de Jalisco Dicen que no falta nada A lo mejor no Bueno, pues Les pido que me encomiendan en sus oraciones Claro que sí, señora Y que me den mi salud para volver a estar como estaba antes Claro que sí Adiós Chaparrita Y gracias por todo, ¿eh? Y échale muchas gracias ¿Cómo se llama aquella que no falta nada? Donde están dos o tres ¿Cómo? Ondergaus en mi nombre Allí estaré con vosotros Porque donde hay flores Ahora iba a ir Exactamente Y el amor Bueno Está Dios Exactamente Y donde está Dios No falta nada No falta nada, exactamente Muy bien, nos despedimos con esta bonita reflexión Pasan buenas tardes ¿Hm?